El domingo pasado se estrenó en internet un video que se hace llamar Juegos Macabrones, un video clandestino publicado por el canal de Enchufe TV, en donde están utilizando de manera clandestina mis personajes, personajes que he construido alrededor de mi carrera. Entonces estoy aquí con mi abogado, el licenciado Cruz, porque queremos que se tomen las medidas necesarias sobre el video. Entonces, licenciado, ¿podría usted explicar cuáles son las medidas que se van a tomar? Claro que sí, señor Derbez. Las medidas del video son de 8 centímetros por 5, pero si le damos en el botón para amplificarlo, finalmente terminamos con unas medidas de 14 por 7.5, casi 8. Bueno, pues como verán, estas son las medidas que se están tomando mis abogados con respecto a este caso del video clandestino. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.